Sí, gracias, presidente. Señor Suárez Quiñones, ¿piensa cumplir con su compromiso de crear un centro de recuperación de animales silvestres en León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Santorrellero, la Junta de Castilla de León cumple su compromiso de atender a la fauna silvestre de León de la forma más exigente y con todas las garantías. Y, desde luego, está convirtiendo a la provincia de León en una referencia nacional en la conservación de las especies más emblemáticas del panorama natural. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Santos Reyero. Verá, señor Quiñones, permítame, en primer lugar, le haga una reflexión desde la moderación y con la tranquilidad necesaria. Hace dos días, el señor vicepresidente se despachaba diciendo que la desgraciada muerte del lobezno encontrado en Abelgas era algo menor frente a la pandemia que nos está asolando. Me sonaba, permítame que se lo diga, a cualquier negacionista de los que creen que esta pandemia es fruto de complos y urdido en laboratorios, o aquellos desnortados que aún siguen hoy negando el cambio climático, el daño que nuestro modo de vida ha hecho a nuestro medio natural y a nuestro medio ambiente. Y claro, esas disquisiciones precisamente en una pandemia por un virus en el que todos los expertos reconocen llega por esa negación a la necesidad de políticas que luchen contra el cambio climático, es cuanto menos recomendar cierta prudencia. Y mire, no me voy a centrar tanto en la desgraciada muerte del lobezno y cuáles fueron las causas. Ni siquiera insinuaré nada, aunque recuerde eso sí, que salió en perfecto estado de León y horas después de un traslado de tres horas acabó muriendo. La necropsia dirá lo que pasó, y yo que soy más prudente que ustedes, no aventuraré qué es lo que ha pasado. Sí me voy a centrar en su promesa, señor consejero. Corría el año 2016 y ante las numerosas críticas usted llegó y firmó un convenio con el rector de la universidad. Mire la foto. Y planteó la certeza de que la Junta crearía su tercer centro de recuperación de animales silvestres. Por cierto, un convenio donde se explicitaba su propio desarrollo en convenios sucesivos específicos. Ante la necesidad, y les recuerdo el punto 5 del convenio marco, de la insuficiencia de la red de centros de recuperación y en vista de las posibilidades del hospital veterinario. Y claro, más allá de sus incumplimientos, uno más de los muchos que cargan en las espaldas del Partido Popular de Castilla y León, vamos a refrescar cuáles son, a nuestro juicio, las razones claves para que León cuente con un centro de este tipo. Más allá de la insuficiencia que reconocen ustedes. Sinceramente, ¿usted cree que una provincia con siete reservas de la biosfera, dos parques regionales, un parque nacional, con innumerables figuras de protección especial, que cuenta con una fauna silvestre rica y variada, con especies frágiles como el oso, el lobo, el urugayo, no es merecedor de un centro así? Una provincia que cuenta con una de las mejores y más significativas facultades veterinarias de España, y con un hospital animal vinculado a la facultad, que a pesar de su compromiso funciona, pero siempre con el esfuerzo financiero único de la propia Universidad de León. Señor Suárez Quiñones, le voy a leer lo que dice el rector de la universidad, ese que se sentó con usted a firmar, el señor Marín, la falta de firma del convenio específico, dice él. No significa que el hospital veterinario de la ULE no tenga actividad. Hacemos cosas, la verdad, tenemos bastante actividad, pero lo hacemos por nuestra cuenta. Yo ya se lo he recordado al consejero, y de momento, poco más que las mismas buenas palabras que hace tres años. Es decir, la Junta deriva algunos ejemplares localizados heridos en la provincia, pero no contribuye a los gastos. Por cierto, ¿cuántas veces se ha reunido la Comisión Mixta de Seguimiento de este convenio, Marco? Señor Suárez Quiñones, lo que ustedes suelen dar en esta Cámara y con este tema son excusas de mal pagador. Invitan a la ronda, pero a la hora de pagar se escaquean para no hacer frente a la factura. Van ustedes del negacionismo absurdo al incumplimiento continuado. Eso sí, aún mantienen buenas prácticas como regar de dinero al Consejo Comarcal del Bierzo para repartirlo en dedicaciones exclusivas. Investigue, señor Igea, investigue, señor Fuentes, hágame caso. Igual descubren qué voluntades intentan pagarse y a ustedes les puede interesar más que a nadie. Porque quizás encuentre alguna razón para comprender por qué determinados cambios o abandonos de su partido para figurar en otra formación política. Gracias, señor Santos Reyero. Tiene la palabra para un turno de dúplica el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ha sido una intervención suya muy múltiple, ¿no? Y no sé si interpelaba y preguntaba al vicepresidente o a mí. Lo cierto es que el diseño de la red de centros para atender la demanda de los animales silvestres, enfermos o heridos, es compleja. Desde luego, se distribuye no en función de criterios políticos o territoriales, sino en función de criterios estrictamente técnicos. Hay unos centros de recuperación que están en Valladolid y Cienburgos. Hay cuatro centros de recepción, en Zamora, en Salamanca y Segovia. Y luego está el convenio marco con el hospital veterinario, con la Universidad de León, en León. Que, bueno, supone todo ello una cobertura más que suficiente para dar un servicio de eficiencia y calidad. Pero, mire, voy a ir más allá. Le dije antes, al empezar la intervención, que León se está convirtiendo en una referencia en la conservación de los animales. Y tiene varias singularidades, ya que a usted le gustan mucho las singularidades. Mire, las singularidades. Primero, efectivamente es la única provincia de la comunidad autónoma que tiene una facultad de veterinaria. Y eso se ha tenido en cuenta a la hora de firmar este convenio. Y no solo eso, sino que este convenio que permite el tratamiento de los osos heridos, de las necropsias, de las enfermedades. Pero ahí han pasado, en los últimos dos años, en el 18-19, 90 ejemplares de animales heridos. Se complementa con la formación. Una formación que la Junta colabora con la Universidad, con la Facultad Veterinaria, en asistencia de sesiones clínicas, prácticas de asistencia clínica, necropsias, análisis, estudios anatomopatológicos, etc. Y más singularidades, señoría. Ese convenio, por supuesto, que tiene capacidad de ampliarse y de progresar con dos partes, que es la universidad y que es la Junta. La atención a la fauna, usted en León, la sitúa en el marco de atender a la fauna enferma. Es que hay otra parte muy importante, que es la conservación, que es la que usted desprecia. La conservación y la recuperación. Y ahí le voy a enumerar, de forma muy sintética, todo lo que tiene León, que no tienen otras provincias, que no me preguntan por lo que tiene León y no tienen ellas. Mire, el centro de cría en cautividad del Uruguayo Contrábico de la Alcina. Un millón de euros de inversión, con unos gastos anuales de 200.000 euros, que se convierte en un centro de referencia nacional, que va a tener todos los esfuerzos técnicos para hacerlo. Sí, sí, no se preocupe, y también le conozco a usted. También le conozco a usted. Estas instalaciones, mire, se completan con Caballos de Arriba, donde el centro de interpretación del Uruguayo lo hemos ampliado con un voladero para poder determinar aspectos de educación ambiental, compromiso turístico con la haciana, compromiso económico con la haciana. Y, desde luego, concienciación de la ciudadanía en este ave mítico, que mucha gente ha oído hablar, pero nunca lo ha visto, ¿no? Que se complementa con la inversión en un albergue, con el centro de aclimatación de esos pardos cantábricos de Valsemana, donde se rehabilitan y aclimatan. La Ossetna Saba sabe que hace poco fue puesta en libertad en Picos de Oro para la primera vez en España que una Ossetna pasa a libertad después de una atención en un centro de aclimatación. Y fue, precisamente, en León, en este centro. La piscifactoría de Vegas del Condado, la única de Castilla y León. Y, desde luego, el centro de investigación del Corzo. Mire, del Corzo de Valsemana. Y, señoría, no me preguntan en Ávila, ni en Soria, ni en Salamanca, por las cosas que tiene León y no tienen ellos. ¿Y dónde están? Por lo tanto, abandone ese trasnuchado argumento victimista y de agravio. Esté en la realidad y, desde luego, no haga de menos a la provincia de León. Muchas gracias.